Distintos municipios sonubenses configurarán el catálogo de paisajes de la provincia creado por la Junta de Andalucía. Entre ellos se encuentra la localidad andevaleña de Puebla de Guzmán, donde sus habitantes podrán conocer el municipio desde otra perspectiva, pudiendo así contemplar la belleza de sus paisajes. Creo que tiene el Puebla de Guzmán mucho que ofrecer, mucho que ofrecer a nivel paisajístico. En una cuestión que siempre nos ha parecido que viene impuesta, que es la que es como si los que realmente actuamos sobre el territorio no elaborásemos ese paisaje. Y ello nos lleva también a otra confusión, que es la que siempre estamos tan mimetizados de ese paisaje que nosotros mismos estamos elaborando, que no llegamos a percibir ni sus cambios, ni en muchísimas ocasiones su belleza y su riqueza. Por eso es necesario este catálogo, por eso me parece una magnífica idea que la Junta de Andalucía haya tenido a bien en elaborar o empezar a elaborar este catálogo. Serán los propios vecinos de Puebla de Guzmán quienes puedan participar en la elaboración de este catálogo. Vecinos que ya han mostrado su agrado por este proyecto y su afán por participar en las distintas actividades que ello conlleva, entre las que se encuentra la encuesta online que se está llevando a cabo. Pero además tiene un valor añadido que se hace con la participación ciudadana. No son técnicas frías que se ponen a disposición del territorio para elaborar ese catálogo, sino que, por supuesto, sin renunciar a la técnica, también se añade lo que es la percepción de cada ciudadano de cómo es su paisaje y de qué valor tendría que tener ese paisaje para construir un territorio mucho más cómodo, mucho más accesible y, por lo tanto, ahondar la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. Este catálogo de paisajes, promovido por la Junta de Andalucía, es un instrumento para profundizar en el conocimiento de los mismos y para la definición de objetivos y recomendaciones de calidad paisajística en la provincia de Huelva, que sirvan de apoyo al desarrollo de las políticas públicas, especialmente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como en otras materias que puedan tener incidencia directa o indirecta sobre el paisaje según el Convenio Europeo. El catálogo este es muy importante, es muy importante porque nos va a dar a conocer las inquietudes y las necesidades paisajistas que tenemos en la provincia. Ellos han sectorizado, la empresa ha sectorizado la provincia en diez sectores diferentes y en cada uno de ellos está tomando datos y está impulsando con estos talleres la participación ciudadana. De tal manera que las personas que acuden a estos talleres, de alguna manera nos ponen en conocimiento las inquietudes, las necesidades, las posibles alternativas aparte de las que traemos para que de alguna manera completen ese catálogo y al final tengamos un trabajo bastante extenso, efectivo y realmente conocedor de la riqueza paisajística y paisajista que tiene nuestra provincia en todos los ámbitos. Este trabajo cuenta con una primera fase de identificación y caracterización de los paisajes, tras lo que viene la segunda fase de cualificación de los mismos. Después de ellos se lanzan los indicadores y recomendaciones que se obtienen una vez hechas las encuestas y las entrevistas. Por último se lanza la memoria final del proyecto. Ahora mismo hemos terminado la segunda fase de cualificación y estamos terminando la parte de participación ciudadana para obtener los datos en la tercera fase que se entregará a finales de año. Y el trabajo final se entregaría a mediados de año 2020. Se trata de un trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía, ayuntamientos, empresa organizadora y vecinos, todo ello gestionado por la propia empresa, la cual se encarga de elaborar el catálogo en base a los parámetros establecidos. La verdad que este documento tiene un corte muy novedoso porque se refleja en el Convenio Europeo de Paisajes. Entonces es verdaderamente la empresa, la protagonista y la que inicia todos los contactos. Nosotros se los damos inicialmente, le damos una opinión, pero verdaderamente ellos son los que sustentan todo el procedimiento. Sin duda se trata de una oportunidad de dar a conocer nuestros paisajes, así como de mostrar las opiniones que tenemos sobre los mismos y las posibles mejoras para hacer que los paisajes de nuestro territorio continúen siendo un referente dentro y fuera de la provincia.